Yo a veces me siento llorar, pa. Triste. Triste, pa. Así estoy. Tristemente, pa. Abuelita, ¿y qué tiene para comer ahorita? No tengo. ¿No tiene para comer nada ahorita? No tengo, pa. No tengo. A veces el destino de esta abuelita depende de la suerte, ya que si nadie viene a visitarla con un plato de comida, simplemente no come. ¿Qué? Se siente feo, se siente triste. ¿Qué voy a decir? ¿Y qué le pasó en su ojo? Me hicieron maldad. Me acuerdo de tristeza cuando era joven, porque yo era, tuve ese hijo, cuando estoy solita, como ahorita estaba llorando de nada. Me siento tristeza. ¿Para qué cosa hago? Huica, mi hija, me quería bañar, no me quería dar agua. ¿Por qué razón se siente triste? Porque no me puede parar, hijo. Sí me paro, ya camina, ahora ya camino, hijo, era. Ya camino, así ya camino. Para ir a seis meses, seis meses no podía caminar, era. Aquí me esperaron. Ah, de la cadera. De la cadera. Abuelita, el día de hoy, yo escuchándola decir que no tiene nada para comerme, conmueve el corazón. Yo quiero hacer una bonita labor el día de hoy, entregándole esta comida a usted, abuelita. Ah, bueno, papá. Sí, gracias, papá. Gracias. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Que Dios me lo cuida hasta cuando camina. Que Dios lo bendice el camino. Déjeme darle un abrazo, abuelita. Sí, papá, sí. Un abrazo, abuelita. Sí, papá. Me dio mucho gusto conocerla y apoyarla en este momento. Sí, papá. Sí, gracias, papá. Y que Dios lo bendiga, papá. Muchas gracias, papá. Y que Dios me lo cuida, que Dios me lo bendiga, sí. Me salió una bola aquí. Y ¿sabes qué? Vino un chamaquito aquí a Lascaña hace 15 días. Ajá. Así me hizo mi cabeza, así. Y tú crees, salió ese tanto con un muscón. Se fue rodando para allá, se fue. Ir haciéndolo aquí, me salió una bola. Vamos a sentir esta bola. ¿Allí? Está inflamado, ¿eh? Ajá. Está inflamado. Sí, estaba así. Y cuando me salió ese musco, se me bajó. Pero estoy cogiendo puro hierba. Vive en medio de la nada, enfrentando una cruel vida rodeada de muchas necesidades. En las tardes nos platica que se pone a llorar, al darse cuenta de tantas cosas que le hacen falta en este hogar. Y no se explica por qué razón hay gente tan envidiosa que decidió hacerle brujería, dejándola sin su ojo izquierdo. Onte me paraba, me echaron cosas. Me dijo una hermana, pide porque yo les daba. Nos encontramos con la abuelita Alicia de 88 años, vive sola en este jacalito. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres, para no estar aquí. Ese ojo, por eso me perdí. Ajá. Cuando me quiso parar, estaba así mi pie. Así estaba. Ya estaba así. Me llevaron con este, porque me, porque me sobara una señora. No me quiso sobar. Dice, no, tu mamá está quebrado su hueso, ¿cómo lo voy a sobar? Mira, ese huesito, ese tanto, me lo quitaron allá al hospital. Abuelita, yo además le quiero hacer entrega de un apoyo económico, la cantidad de tres mil pesotes. Ah, sí. Y Dios que lo cuide. Y Dios que lo cuide. Tiene dificultad para caminar, ella únicamente se logra parar, pero ya no puede dar pasos debido a que se le rompieron algunos huesos y afortunadamente tuvimos la oportunidad de conocerla y apoyarla en este momento. Dios Padre, el Hijo, Espíritu Santo, Dios, en ti tu nombre de Jesús, Dios. Gracias, abuelita. Sí. Y gracias por esas bendiciones. Sí. ¿Le gusta rezar? Sí. Yo rezo. Ahí están mis santitos. Voy a la iglesia. La iglesia de la católica. Yo voy. Por eso estoy llorando, porque no fui. No fui a la iglesia. Sí. Porque no puedo caminar. Sí camino para mí, duele todavía. Que mi Dios me lo cuida, papá. Dios que me lo bendiga. Dios que lo cuide. Dios bendito nombre, Jesús. Y Dios, grande poder por nosotros. A veces me traen plata. Una señora vive para allá. A veces me trae chamel. En estas condiciones es como encontramos a la abuelita Alicia. Aquí parada justo en la entrada de este jacalito, donde la encontramos con hambre y sin nada para comer. Tristeza es lo que embarga a esta abuelita al darse cuenta que no cuenta con ningún alimento para poder sobrevivir. Tiene tres hijos. Se encuentra abandonada porque no tiene atención por parte de los tres hijos. La abuelita se queda sin comer. Triste, llorando, rezando, pidiéndole a Dios que su futuro cambie. Padre nuestro, que estás en los cielos, Padre nuestro, Ave María, todo eso. Le digo a Diosito, Dios cuídame. Cuídame Diosito, porque solamente tú eres Dios porque es tierra. Estamos, somos tus hijos tuyos. Ella reza pidiéndole a Dios que lleguen los alimentos a su hogar. Dios me lo bendiga, Padre. Gracias, abuelita. Gracias, gracias. Dios me lo cuida. Dios, que te da bendiciones por camino. Gracias. Que van a caminar. Es triste e indignante encontrar abuelitas en estas condiciones, sin tener nada para comer, sufriendo hambre. Y es también muy grato, muy satisfactorio el agradecimiento de abuelitas como esta, que se tocan el corazón para agradecerte esta labor que haces. Lo más padre de todo, que te brinden su bendición. Que Dios te cuida y también tus compañeros. Está buena. Sí, gracias, papá. Es carnita bien blandita, eh, para que usted pueda comer. Sí, pa. Porque ya ve que la carne dura, pues no, no se puede. No se puede. No, pero esta está bien blandita. Ajá. Gracias. Tiene que alimentarse bien. Sí. Para que tenga más años de vida. Sí, papá. Sí, mamacita. Más fuerza. Sí. Más fuerza para que me pueda dar más abrazos. Verdad. Y más bendiciones. Ajá. Que Dios me camina, pa. Gracias. La busquincita que les pide.